El número de emergencia 066 ha recibido tres denuncias ciudadanas con casos de extorsión telefónica. En esta temporada vacacional son comunes este tipo de llamadas, en donde delincuentes piden fuertes somas de dinero bajo el argumento de que tienen cautivos a familiares de la víctima. Mientras causan desconcierto y sorpresa entre las personas, los delincuentes recurren a datos muy concretos de las personas que supuestamente tienen secuestradas, que origina que la víctima no dude en depositar la suma de dinero que le piden. Ante esta situación, el director general de seguridad ciudadana, Samuel Ugalde, pide a la sociedad que cuando alguien desconocido le llame, tratando de extorsionar, cuelgue y lo denuncie inmediatamente. El día de ayer se recibieron tres llamadas al 066. Si bien es cierto, teníamos días que no recibíamos o meses que no recibíamos algún tipo de llamada, pero por la temporada se presta a lo mejor para que nos agarren descuidados o despistados en algún tipo de asunto relacionado con las llamadas. El llamado a la ciudadanía para que en algún momento no caiga en este tipo de extorsiones. Hay un programa, y bien lo señala en la Procuraduría General de Justicia, de colgar a la extorsión. Colguemos a la extorsión. Es decir, cuando se recibe una llamada, lo más recomendable es colgar. Y bueno, de todas maneras, si ya se recibió y está atendiendo y si hay algún familiar, pues como roborar que el familiar esté bien. Sin embargo, descartar y hacer cualquier tipo de depósito o de pago. Inmediatamente denunciarlo o reportarlo al 066 y también denunciarlo ante las agencias del Ministerio Público. Sobre todo para tener conocimiento y saber en dado momento y apoyar nosotros sobre todo este tipo de llamadas. No sabemos que hay gente que está fuera de la ciudad, sabemos que hay gente que regresa, sabemos que es el traslado de un lugar a otro. Y a veces se utiliza este tipo de situaciones porque no tienes a la vista a tu familiar o no tienes a la vista al amigo, no tienes a la vista... ¿Por qué? Porque están de un traslado a otro. Entonces, no estamos exentos de que se preste aquí en la ciudad en dado momento. No sabemos el tipo de dónde puede ser. Puede ser de una llamada del norte del país, puede ser del sur, etc. Sin embargo, lo que sí estamos seguros es de que con el apoyo de ustedes, de Canal 45, también que nos apoye a difundir este mensaje y sobre todo que se acerquen a la autoridad. El funcionario explicó que la delincuencia actúa de diferentes maneras para cometer fraudes y extorsión por medio del teléfono. Son a veces de un programa de oportunidades y para que les den ese tipo de programa, tengan acceso, pues tienen que hacer un depósito a un número de cuenta. Algunas personas no cayeron, sin embargo, hay otro en un reporte de una persona que vive aquí en la ciudad y trabaja en la ciudad de Silao. Nosotros atendimos el reporte por medio de su esposa, donde aparentemente recibe una llamada que lo iban, un tipo amenazador, además que tenía que hacer un depósito en tal banco, en tal lugar, para que no le pasara algo. Dentro de eso, la persona, en lugar de haber colgado, pues realizó dos depósitos, uno en una tienda departamental, Coppel, y en otro regresó en Banamex, en el banco. Ya posteriormente que regresa aquí a la ciudad de Guanajuato, ya nos dan el aviso, como fue lo que sucedió, y bueno, ya está consumado este tipo de extorsión. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.